hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal hoy os traigo un producto de laboratorios isdyn para fortalecer las uñas la fragilidad de las uñas puede estar motivada por distintos factores una mala alimentación alguna enfermedad uso de ciertos productos químicos algún tipo de afección en nuestras uñas isdyn senail fortalece las uñas devolviendo su aspecto natural aporta queratina ácido hialurónico y silicio la queratina aumenta el grosor de la uña fortaleciéndola el ácido hialurónico proporciona una hidratación y el silicio penetra en la uña fortaleciendo y favoreciendo su crecimiento la manera de aplicar el producto es realmente simple con las uñas limpias y secas y por supuesto sin esmalte pasaremos la brocha impregnada del producto cada día por las cutículas y el borde de la uña y a continuación con movimientos de adentro hacia afuera cubrir toda la superficie de la uña incluso en los casos en los que es posible que no estaría de más aplicarlo también por debajo de la uña isdyn senail fortalece las uñas con un acabado invisible de fácil aplicación y resultados visibles en 14 días que más se puede pedir nos vemos en el próximo vídeo 2 5 Gracias por ver el video.